¡Vamos, vamos! ¡Hola, Fernándi! ¿Eh? ¿Fernando? ¡Hola! ¡Ay, que estamos aquí! ¡Qué mamillo en Fraganti! ¡Miki! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Muy buenas noches. Estamos casi, casi preparados, ¿eh? Que teníamos ya, Miki. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Un poco nervioso, pero bien. ¡Mira la otra letra! La samba en el plató hoy. Lo intentaré, como vimos. Sí, sí, la verdad es que sí. La Venda es una canción para darlo todo y hacerlo pasar bien a la gente que la esté viendo, o sea que sí. Te vimos ayer en los ensayos, en las primeras imágenes, así que hicimos un adelanto porque nosotros nos colamos en todas partes. ¡Mira María! Desde el plato. Desde abajo del todo, desde el foso, entre la gente. O sea, que tú ya, que se ven arriba desde el principio. Claro que sí, la gente tiene que notar ahí la canción de cerca y yo notarlos a ellos y a ellas, así que guay, sí. Oye, la Venda es una de las favoritas. Las tres más votadas fueron en la clave, en la web. La clave es Muérdeme y hoy vuelvo a reír otra vez, pero en las últimas semanas, en los últimos días, la Venda ha subido. Al escuchar la versión completa, los Eurofans están muy contentos. Qué bien, pues me alegro un montón, la verdad, porque cuando cantas una canción lo que intentas es que guste, ¿no? Y que, sobre todo, en este caso no porque no la he escrito yo, pero que exprese lo que sientes, ¿no? Y yo creo que me siento muy identificado también con ella. O sea, que yo en contentísimo. ¿Qué es lo que dice la canción? La canción habla de romper todos los prejuicios sociales, de quitarse la venda de una vez y de vivir al máximo sin pensar en nada, en uno mismo. Bueno, no sabemos si esta noche será la ganadora o no, pero tenemos que escuchar la venda en todos los festivales de verano, estos meses que vienen. Eso sería muy guapo, la verdad. Eso me encantaría muchísimo, la verdad. Mucho más. Además, ¿cómo ha sido trabajar con Adrián Sala? Porque él ya nos decía que habíais coincidido, que tú habías sido telonero, tenías un grupo, y que así había sido un placer, aparte que él fue a la academia y estuvo con vosotros compartido un ratito. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con ellos? Pues la verdad es que muy bien. A ver, nos conocíamos de intercambiar palabras con Dalton cuando hicimos un concierto una vez, pero muy poco. Y claro, yo he sido fan de la pegatía, creo que desde que tengo uso de razón y, claro, primero que viniese en la academia fue una sorpresa para mí y una alegría y un regalo. Pero que luego me dijesen que esta canción había hecho Adrián, ya, bueno, y nos hemos entendido muy bien, la verdad. No he tenido que cambiar casi nada de la canción, porque realmente es una canción que creo que es bastante mi estilo. Es muy cool, la verdad es que sí que te vemos súper cómodo cantándola, bailándola. Estoy muy cómodo. Y sin más, no sé, ha sido genial. Pues a montar la fiesta, Miki. Te deseamos muchísima suerte. Oye, tenemos una cápsula que no le estamos prestando atención, pero que sepáis que nos están dejando mensajes. Tengo un disco yo. ¿Sí? O sea, tengo un disco. Venga, y un mensajito para los de la academia del año que viene. Genial. ¿Vale? Muchas gracias, Miki, mucha suerte. A ti, gracias. Nos despedimos desde aquí. Y bueno.